... Amigos de Quigacón, ¿cómo están? El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente en otra fecha más de la Liga de la Amistad de Fútbol esta tarde, mediodía, mejor dicho, aquí en este sábado en la primera ciudad de la costa, vamos a disfrutar del partido entre la Reina Deportes y Colonia... Quica Deportes, perdón. Es Quica Deportes, ha visto la Reina. Quica Deportes y Colonia Francesa, los equipos están en la cancha camisetas muy iguales, Mile, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodri, sí, parecida, solamente que las de Quica Deportes tienen atrás azul, pero por ahí en un flash te pueden confundir partido clave importante de la Liga San Javierina Quica Deportes tiene 13 puntos, está ubicado en la segunda posición en la tabla de posiciones, Colonia Francesa 12 está en la tercera posición, el que gana acá, ya sea Quica Deportes pasa al puntero que es Corralón Córdoba con 15 y Colonia Francesa, si gana, lo puede igualar a Corralón que es el puntero. Así que partido importante para el día de hoy también como marca Milena en esta fecha de la Liga de la Amistad de Fútbol día soleado, o sea, esperaba lluvia para este fin de semana, pero nada, él le erró totalmente soleado ayer, soleado hoy, mucho calor encima. Mucho calor y va a estar bravo. Ahora estamos en el partido de la Liga de la Amistad, el más importante a las 17 horas tenemos partido de Liga San Javierina de Fútbol también partido clave, defensores de San Antonio e el Internacional. También partido importante, Mile, esta fecha es la... Número 6. Ah, número 6, ¿sigue puntero, tenencialmente, o te complico? El de la Amistad. Acá sigue esta liga. Sí, Corralón Córdoba con 15. Corralón Córdoba con 15, así que bueno, estos equipos también tratarán de acercarse para ganar. A ver, se vendrá el comienzo, se está dilatando un instante. Vamos, Pito, Pito, palma. Vamos, Pito. ¡Ja, ja, ja! Se vendrá el comienzo del partido Arrancará el encuentro Se pondrá el cronómetro en cero El árbitro dará El inicio va a mover Colonia Francesa desde la mitad de la cancha Y estamos disfrutando a través de Gicacoma El canal líder en deportes con el fútbol De la liga de la mitad En este caso Copa de San Juan Jugando ahora la pelota rápidamente Al equipo de Colonia Francesa La venía a buscar Tinkle Cortan desde el fondo Quedará en la salida ahora Rápida de Kika Deportes Espera redondo por el medio También espera González hacia adelante Walter González la tiene redondo El toquecito y la devolución que viene Para que la tenga David Abraham Pelota que vendrá para González otra vez Viene por el sector derecho Gana de la punta hacia el medio Venía a dar la media vuelta Le quiere dar juego redondo Pero el pase es complicado de González Y le termina perdiendo el equipo De Kika Deportes Será saque lateral de las defensas Para el equipo de la francesa Decíamos que es partido importante Colonia Francesa tiene 12 puntos En la tercera posición Kika Deportes 13 Es el partido de esta fecha Número 6 de la liga de la amistad Hasta el momento La primera jugada la tuvo La tuvo Kika Deportes Pero ni aproximación nada Solamente se hizo dueño De la posición de la pelota Pelota que van a sacar nuevamente Será salida desde la meta En este caso para Colonia Francesa Primeros segundos de partido En este encuentro Acomoda la pelota El arquero va a sacar Desde el fondo El número 6 De la francesa Marcelo Ramírez Salida desde la meta Pelota que llega hasta la mitad De la cancha La van a buscar Sexto González Ganaba redondo Arriba la corre Walter ahora González que buscaba Y falta en ataque Falta en ataque De Jorge Nini Cuando iba a cerrar Pide la disculpa Estilo libre para el equipo De Kika Deportes Que busca la apertura Del marcador En el comienzo Y se prepara El número 20 A Sonny Hernández El encargado De los tiros libres En el partido anterior Que hicimos también De Kika Deportes Las pelotas detenidas Eran todo de él Le va a pegar A Sonny Hernández A Sonny frente al balón A ver A ver con esta El equipo de Kika Deportes Tiro libre Un poco lejano Tres cuartos de cancha Veremos si puede aprovechar Ahí está Le va pegando a Sonny El tiro que da en la barrera Casi en la espalda De Sexto González Pelota que va dejando Otra vez a Abraham La dejaba correr redondo Pensaba que estaba González detrás No había nadie Pelota que se va a perder Por el fondo Será salida desde la meta Para el equipo de Colonia Francesa Está fuerte el sol Estamos en pleno otoño Pero parece pleno verano Con estas temperaturas Imagínense Para correr Los muchachos Bajo el sol Como estamos ahora Terrible Nosotros estamos acá parados Y estamos transpirando Los locos Imagínate ahí Pelota que tiraban Sacaban El tiro del remate Se pierde por el fondo Será la salida Para Colonia Francesa Que no puede salir Hasta el momento Todo desde hoy Estamos mirando Para que el arco En el equipo de Kika Deportes Tiene el control del juego Si tiene el control del juego Y en este caso Fue Roberto Chocoría El número 9 Con ese remate al arco Que terminó desviado La primera jugada La primera aproximación Para el equipo de la Brava Pelota que llega Hasta ahora Tres cuartos de cancha La tenía Colonia Francesa Quita desde el fondo Saca Ocampo Balón que quedará Para Bruno Sellar Sale Bruno Juega La domina Le cuesta dominar la pelota Bruno Ahora si juega por bajo El toquecito El toquecito que viene Para Díaz Ahí está Francisco Con la pelota Díaz Que levanta la cabeza Nadie se muestra Veremos con quién Va a jugar Francisco El pelota que viene hasta el medio Le quiere el balón a Sixto González La juega por bajo Lo va buscando A ver con esta Él lo buscaba El número 14 O el número 14 Sí, el número 14 Que La planilla no lo colocaba Ulises Ovelar Sí, Ulises Ovelar Perdón Para el equipo Ahora la salida De Colonia Francesa A ver con esta Saca a Kika Deportes La pone en órbita Bien alta A esa pelota Jerovines Pablo Jerovines El número 2 Balón que queda En la mitad de la cancha La va corriendo Sí, en este caso Ariel Ocampo Buscaba Lo derriban a Ocampo Se da tiro libre Para el equipo De Colonia Francesa Juegan rápido A ver con esta Ahí está Recibía Ovelar Pero Posición adelante No, no posicionada Tiene que hacerlo nuevamente Quiso jugar rápido Será Tiro libre Para Colonia Francesa Le va a pegar Francisco Díaz A ver con esta Díaz Lo tiene cerquita Bruno Sellar Veremos con quién va a jugar Va Bruno Está también Meignet ahí cerca Le va pegando Díaz Pelota en el área Y está el cabezazo De Sisto adelantado Pero bien Buen cabezazo De Sisto Fue esquinado El palo izquierdo El arquero De igual manera Gerardo Taborda Respondió de la mejor manera Salida rápida Ahora De Kika Deportes Lo tiene redondo Por la línea A ver con esta La traslada El número 15 Va La llevaba Abraham Ahí está Redondo Meta el centro Lindo centro En el área El arquero La descuelga Con una mano Gustavo Zanabre Se queda con el balón Salida rápida Ahora con Díaz Se pone De ahí de vuelta El partido La toca para Tinkler Lo agarra De contrapierna Termina perdiendo La pelota El equipo De Colonia Francesa Era buena La salida Si la aprovechaban Balón que vendrá Para González Va a sacar Nini Desde el fondo La erra Le erra la pelota Ahora en este caso Sisto González Pelota de Abraham La pata con el pecho La ponen contra el piso Juega hacia atrás Para que la tenga Rápidamente Eduardo Campo Juega con Abraham Por la línea El sector derecho Se viene con la pelota Ahora Leonardo Redondo Ahí está Leonardo Meta el centro Pelota en el área González Solo Arriba se fue esa pelota Solito y solo Estaba en el área menor Cabeció hacia arriba Y desviado Pero si tenía puntería La clavaba Será salida desde la meta Para el equipo de la francesa Estamos en 4 minutos 40 Se le desvió el arco A González El goleador Que tiene el equipo De Kika Deportes La segunda jugada consecutiva Que tuvo el equipo De la Brava Todavía no puede encontrar el gol Claramente está un poquito Está un poquito mejor Que Colonia Francesa Todavía no se puede Acomodar en el campo de juego Le cuesta salir Le cuesta recuperar la pelota Y la presión de Kika Deportes Se siente Salida ahora Quitan la pelota Desde el fondo Los hombres de Colonia Francesa La tiene Sixto González Toca para Tinkler Bullos Que se viene El toque al medio Queda corto Recupera Abraham Y se viene ahora Nuevamente Kika Deportes Le pasa a Walter González Por al lado Recibe la pelota La marca es de Nini Metió al centro González Pelota que sale en el fondo Queda hasta la mitad de la cancha La vienen a buscar rápidamente La tiene Ovelar Ulises Ovelar Que mete al centro Busca González Pelota que pica en el área Y va a controlar el arquero Gustavo Zanabria En el equipo De la francesa La salida Desde la meta Para la francesa Llega hasta la mitad De la cancha Vuelven a responder La mandan al lateral En este caso Lateral Para la Colonia Francesa Seis minutos ya Seis minutos y medio Del primer tiempo Cero a cero el partido Pero el control Lo tiene Quica Deportes Así es Está golpeado González Ahora va a ser lateral Para Colonia Francesa Está mejor Quica Deportes Lo decían los comentarios Presión alta No puede cruzar Lo que es mitad de campo Colonia Francesa Pero todavía No se ha podido encontrar Los jugadores Tanto González Como Chocorí Como Redondo Como el que todavía Le cuesta Por ahí Balbuena No participó No participó Mucho en el juego Para mí le falta Más coordinación Adelante Y puede llegar Rápido al primer gol Si Poco Chocorí No ha tocado una pelota Hasta el momento No ha tenido Más participación González Pero veremos Es el 9 Quizás la primera Que toque la manda Adentro Pelota que va corriendo Rápidamente Eduardo Campo Pelota que van A buscar por acá El sector Queda rebotada Será lateral Para el equipo De Quica Deportes Casi llegando a la mitad De la cancha Si hay 7 minutos ya Del primer tiempo Van a jugar de manos Pablo Geromínez Que agarra No, la pelota No se la deja Ocampo Juega Ocampo de manos Rápidamente La tiene Balbuena Ahí está Julio Balbuena Con la pelota Rápido Número 13 Queda el balón Para Sixto González A ver si aprovecha El equipo de la francesa Sixto que va jugando Con Tinkler Bullos Que levanta la cabeza Lo iba a jugar con Nini Se demoró un tiempo más Bullos Pero de igual manera Juega con Nini Y está jugando esa pelota Jorge Nini En la mitad de la cancha La línea divisoria La toca al medio Regala la pelota Y la tiene González A ver Kika Deportes Con esta lo tiene Balbuena Bien por la izquierda En el medio Chocorí Toca para Chocorí Y está de espaldas al arco La devolución que viene para González Pierde Cono Ocampo Bien al número 5 Recuperando la pelota Se anticipa Ocampo Pierden el balón Otra vez la tiene Kika Deportes Balbuena que va jugando Le roban la pelota Pero cuando se la llevaban A la pelota Da impacto en la mano De Díaz Pero Será tiro libre Para Kika Deportes Lindo se puso el partido En este tramo Por lo menos Y de vuelta y buscaban Y da vuelta y buscaban más que nada Kika Deportes Se juntaron un poquito Chocorí González Por ahí González demoró en darle el paso Estaba Balbuena Abierto por aquel sector Del campo de juego Termina perdiendo la pelota Pero buena intención Se volvieron a juntar Le falta definición Más que nada A los últimos metros Y puede abrir el marcador Kika Deportes Pero no hay que descuidarse Con Colonia Francesa Porque lo tiene a Sicto González Que también Que prueba desde lejos Será tiro libre Para el equipo de Kika Deportes A ver con esta Le va a pegar Pablo Jeromínez Me parece A ver si Se está acomodando Se acomoda Como para pegarle Ahí está Vendrá El derechazo que viene Pelota en el área Pica y a las manos De Gustavo Zanabria Queda la pelota En lo que será salida ahora Para Colonia Francesa Estamos en nueve minutos ya Del primer tiempo Cero a cero El encuentro La va a buscar Pablo Jeromínez La domina La pone contra el piso Va a jugar ahora Con el número 15 David Abram Balón que vendrá Para González A ver con esta Puede ganar Picó la pelota en el área Queda otra vez Para Zanabria Salida Desde la meta Para el equipo de Colonia Francesa Pelota que llega Hasta la mitad de la cancha La va a buscar Edgar Meynet No puede ganar de cabeza Ni nada Porque le calculó mal A la pelota Y le picó detrás La va corriendo A esa pelota Campo González Que busca la falta El árbitro que no cobra Salida desde el fondo Balón otra vez Hasta la mitad de la cancha Meynet que no llegaba Va a poner cuerpo ahora Pierde Frente a la marca De Ovelar De Ulises Ovelar Balón que viene Hacia el sector derecho Balón que se termina Perdiendo por el costado Lateral Para el equipo de la francesa Lo va a hacer Jorge Nini Busca receptor Van jugando rápidamente De manos La tiene Sisto González Lo marcan dos Sale bien Escapa entre dos A ver con esta Avanza Sisto Le robaba la pelota Se la sacaba El número 10 Emile ¿Lo recordás? Fabián Pereira Fabián Pereira Balón que van abriendo ahora Van jugando rápidamente La Hernana Zoni Labriosa El sector izquierdo Meten el centro Pelota en el área Sacan desde el fondo Quita Roberto Barreto El balón que quedará para Díaz En el fondo de Colonia Francesa Devolución de ahora Maynet Mala devolución Porque regala la pelota La tenía Balbuena Toca otra vez Para que juegue Eduardo Campo Campo que va jugando con Balbuena Escapa por el medio Es buena Está Metió el centro Que le rebote Balbuena no pasa el peligro Busca Kika Deportes El centro que viene Va buscando González De cabeza Y está el arquero que vuelve En la línea La salva Mete el manotazo Y ahora la banda al córner La típica jugada No parece que era sencilla Pero cuando no llegás No llegás El arquero corrió De igual manera Llegó Sanabria Metió el manotazo Con lo justo Casi es el gol De Kika Deportes Casi es el gol No sé si viste el partido Anoche de Argentinos Olimpo Olimpo El defensor la quiso Parar de pecho Y casi convierte gol En contra Algo similar pasó acá Pero con González Será córner Para el equipo De Kika Deportes Acomoda la pelota redonda En el sector izquierdo De la cancha Acomoda el balón A ver Busca Kika Deportes Dos Tres hombres nada más Dejan al fondo A ver con esta Pereira Que está fuera del área El centro que viene En Sanabria Con las manos Ahí está Busca Sony La vuelve a meter en el área La corre Balbuena Balbuena a ver si llega En la periferia No llega la pelota Que se perdió Se fue cuando la fue a correr Balbuena Que está en todos lados Corre y corre Tiene una máquina Balbuena Llegaba a esa Pero por poco no le quedó Si no era peligrosa La segunda jugada Era peligrosa La pelota que metió a Sony Te corre todo Lo que tiene Balbuena Tiene la posibilidad Y la pelota Kika Deportes De marcar el gol Pero hasta el momento 11 minutos 12 ahora No lo aprovecharon Hay que tener cuidado Con Colonia Francesa Porque tiene jugadores Muy áspero Más que nada Sicto Que no te perdonan Prueba desde afuera del área Todavía no pudieron pasar La mitad del campo de juego Pero no se tiene que confiar El equipo de la Brava Será saque lateral Para el equipo De la Francesa Estamos en 12 minutos Del primer tiempo 0-0 Encuatro más jugando de manos Balón que vendrá para Tinkler Pone bien el cuerpo Lo dejó en el camino A Belar A ver con esta Venían a cerrar Ulises Obelar En este caso va a Obelar Pelota que se pierde Por el costado Será lateral Para el equipo De la Francesa Pide acompañamiento Sicto González Que venga alguien Juega con Bullos A ver con esta Bullos que va Pierde frente a la marca Del número 15 David Abram Abram que jugaba La tiene ahora Balbuena Balbuena que agarra la pelota Ya está en terreno Antagonista Campo contrario González que corre por el medio Más allá lo tiene Chocorigi En el medio Redondo Toca con Redondo Levanta la pelota Y está para González Va corriendo El arquero que sale Ahora se le escapa la pelota No la pudo controlar En primera instancia Se enoja Zanabria Patea la pelota Contra el paladón Pero una pelota tranquila Que la tenía dominada Increíblemente Se le escapó el balón Y ahora le regala Este córner A Kika Deportes Este córner Dos errores consecutivos Por parte del arquero De Colonia Francesa De Gustavo Zanabria Todavía no puede encontrar El gol Kika Deportes Pero está muy muy cerca Es el partido más importante De la fecha De la Liga de la Amistad Kika Deportes Si gana Pasa a Corralón Córdoba Que es el puntero Con 15 puntos Y Colonia Francesa Si gana Lo puede llegar a empatar Importante partido Para Kika Deportes Si gana Porque se pone arriba En la perea Se vendrá al centro El córner Desde la derecha El centro que viene Pelota en el área Y van a saltar todos Hay falta en ataque Falta en ataque Del número 14 Ulises Ovelar Será salida Desde el fondo Para Colonia Francesa 13 minutos y medio Ya De este Primer tiempo 0 a 0 Está el encuentro Y Colonia Francesa También es importante Obviamente el resultado Para ganar Si si lo gana Igual a Corralón Córdoba Hay que esperar Como sale el partido O sea el que gana aquí Se iguala y llega Allí a la punta Así que Importantísimo Y Corralón Córdoba Reza o quisiera Un empate De este encuentro Además que falta jugar ¿No? Así que También tiene ese handicap El equipo de Corralón Córdoba Pelota que va buscando Maynet Va a perder Frente a Sony No porque toca para Díaz Balón de Colonia Francesa Hacia atrás Van jugando para Bruno Sellar La levanta La pone en órbita Para que vaya corriendo Al balón El número 14 Se viene Colonia Francesa Ahora la marca es De Ocambe Del número 2 Pablo Geromines En este caso Mete en el centro Pelota en el área Sixto que la saca La va a buscar Ahora Saltando Ariel Ocampo Rechazan la pelota La mandan lejos Muy lejos Los hombres de Kika Deportes al campo De la francesa Corre González A ver con esta Le ganaban en velocidad Nini que ya sabía Que se iba a perder Por el costado Por eso iba al tirotecito Lateral para la francesa 0 a 0 Está el partido Van a jugar El saque lateral Va jugando Nini Con su arquero Salida desde la meta Pelota que vendrá Pero Ocampo Pierde Porque Redondo La ganaba A ver con esta El pase que vendrá Es el sector izquierdo No prospera La jugada de Colonia Francesa Y ahora será lateral Para Kika Deportes 15 minutos Vamos de la primera etapa Y Colonia Francesa No le salen las cosas Y se empiezan a sentir Sus jugadores Se empiezan a agredir Se empiezan a apelar A pelear Entre ellos Se nota que las cosas No le están saliendo bien No es el partido Que tenían pensado Para hacer este fin de semana Kika Deportes Está relajado Esto sigue 0 a 0 Así que está abierto Todavía el resultado Pelota Ocampo Lo va jugando Con Sixto González Lo marcan dos Ocampo Que lo tiene cerquita Para tocar Decide jugar Con Tinkler Bruyó Que está en el área Mete al centro Y está Pelota en el área La buscaba Mainet Sacan la pelota En las puertas de la misma Queda el tiro Que viene Era de Marcelo Ramírez El tiro que se fue Desviado La agarró la pelota La agarró Suelta Huerfan Ahí fuera del área Agarró Metió el remate Pero desviado Bien Tinkler Bien Bruyó Buen movimiento en el área La media vuelta Y a la pelota Al área menor Si alguien entraba Metía a la punta del botín Era gol Por eso te decía No hay que desconfiarse De Colonia Francesa Es un equipo Que tiene jugadores Tiene 12 puntos En la tabla de posiciones Ha venido ganando La mayoría de los partidos No hay que descuidarse Está relajado Quica Deportes Porque domina el partido Y mira como se enojan Los jugadores De Colonia Francesa Eso es un condimento Para el otro equipo Obviamente Pelota aquí va dejando Abran La deja redondo Para Pereira Pisaba la pelota Al número 10 A ver con esta La marca es de Ocampo Se viene Fabián Pereira Levanta la cabeza Meta el centro Se desvía En Ocampo Quitan Restan desde el fondo Balón que vendrá Buscado otra vez Ocampo Le va a quedar a Sisto González Toca hacia el medio Para Bullos Ahí está Tinkler Levanta la cabeza Toca por bajo Para que la tenga Ocampo Ocampo González González llegando A la mitad de la cancha Otra vez con Tinkler Bullos con la pelota Juega para Mainet Ahí está Edgar Dejo un hombre en el camino Manza por el medio Callejón del 10 El toque que viene por bajo Se anticipa y saca Pablo Jeromínez Rechaza la pelota La manda casi a la ruta El balón Para los dominios Del arquero Gustavo Zanabria Balón en el fondo Para Colonia Francesa Estamos en 17 minutos De la primera etapa Cero a cero De encuentro Balón que viene Hasta la mitad de la cancha Le va a buscar Balbuena También Díaz Le queda la pelota Al hombre de Colonia Francesa Y falta Retrotrae La jugada del juez Será tiro libre Para el equipo De Colonia Francesa Lo va a hacer efectivo Díaz Me parece Porque agarró la pelota Y va a acomodar él Agarró la pelota Y muy hablado Igual que cuando dirige Francisco Díaz Se puso a hablar Habla en todas las facetas Sí, habla en todo En todo lo que él hace En este caso Está muy hablado El equipo de De Colonia Francesa Fijate que Nini Le pedían desde el banco Que avance un poquito Que juegue más de lateral Y le decían No, no puedo Tengo a dos Lo tiene González Y a Redondo Que lo complican Por eso tiene que marcar bien ahí Será tiro libre Para Colonia Francesa Lo va a pegar Díaz A ver con esta El centro que viene Lindo centro Pelota en el área Y está el cabezazo Por arriba De Marcelo Ramírez Se anticipó Lindo centro Porque fue a la olla Como se dice El centro Tampoco ni tan alto Ni tan bombeado Bien recto Y con la curva necesaria Pelota que llegó en el área La peinó Ramírez La cabeció Pero por arriba Se fue Por un poquito más De puntería La terminaba guardando Lindo cabezazo Entró solo También cuidado Quica Deportes No marca bien ahí en el medio Solito y solo estaba Ramírez Si estaba solo Ramírez Con esa posibilidad de gol Para mi si la peinaba Con un poquito más de dirección Le podía complicar Al arquero Taborda Taborda que es muy buen arquero Ha respondido en todos los partidos Que tiene Quica Deportes Y lo ha salvado en muchas situaciones Y lo ha salvado en muchas situaciones también Lateral Que lo va a hacer efectivo Abraham Va jugando A esa pelota El número 15 Otra vez queda el balón Rebotado para él La tiene en el fondo El equipo de Quica Deportes Van jugando en el fondo La tiene el arquero El toquecito que vendrá Hacia el costado Para Ocampo Ocampo que domina la pelota Salida tranquila Para Quica Deportes Estamos en 19 minutos ya De lo que es La primera etapa 0-0 El encuentro La tiene Ocampo La pide Pereira En el medio Pereira que recibe la pelota Juega otra vez con Ocampo Llegando a la mitad de la cancha Toca y toca Lo tiene cerquita Soni Ve también Chocolique aguanta esa pelota Ahora viene a aguantar la Chocolique Está en la media vuelta De número 9 Pierde el balón No hay falta La tiene Francisco Díaz Avanza Díaz En la mitad de la cancha Otra vez La pisa la pelota Contra la línea lateral El toque que vendrá Para que saque El balón ahora Marcelo Ramírez Que recién tuvo un cabezazo Que se fue cerca Pelota que Se va a lateral Será salida De manos Jugaremos de manos Con los muchachos De Kika Deportes A ver La pelota Que la mandan lejos Más allá Tiene que hacerlo Partido hablado Y trabado Pero Mucho que desear El partido Si pocos No hemos tenido Salvo algún centro Y el cabezazo Pero Y alguna jugada De Kika Deportes Poco y nada En el encuentro Será tiro libre Para Kika Deportes Acomoda En el fondo Colonia Francesa Para defender Se acomoda El fondo También Sanable El arquero Juegan rápido La tiene Balbuena A ver Con esta Toca al medio La devolución De Chocorí Y está Balbuena Tiene el gol Se le fue larga La pelota Cuando recibía el balón Luego de la pared Con Chocorí En el área Misma Hicieron una pared Los muchachos De Kika Deportes Chocorí Balbuena Cuando iba a acomodarla Se le fue larga Esa pelota Y ahí Perdió ya el espacio Pero fue muy buena La idea Muy buena jugada Muy buena intención Por parte de Kika Deportes Se le fue un poquito Larga a Balbuena Y cuando sintió el contacto Se tiró por las dudas Cobraban penal ¿Viste? Por las dudas Hace calor Se tiró la pileta Se vendrá al córner Desde el sector izquierdo Le va a pegar Redondo Ahí está Redondo Meta el centro Pelota En el área Saca desde el fondo Ramírez Quedará la pelota En la salida Ahora para el número 14 de Colonia Francesa Toca en al medio Tinkler que no llega La tiene ahora Abram Otra vez va jugando El número 15 Que se vive Busca David Abram Abram por el sector Derecho Toca al medio Para Pereira Pereira que recibe La pelota La mata Pierna derecha Va a meter el centro Juega por bajo Pereira para González Ahí está González Posición adelantada Marca el leño A ver Es porque la levantó Antes que lo derriben Por eso es posición prohibida Para el número 11 De Kika Deportes Pareció raro Porque estaban todos Adentro del área Como para cobrar Posición adelantada Por eso Extraño Por lo que Cobró línea Quizás se vio Posición adelantada Y la cobró bien Pelota que vendrá Pereira que la peina Hacia atrás Salta sexto González Gana arriba Le queda Pereira La devuelve de cabeza Le va a quedar a Redondo Que la deja correr Porque tiene campo Para avanzar A ver con esta Redondo que viene Por la derecha Jugará el uno contra el uno Frente a Nini Lo dejó tirado en el piso Y está pasa Redondo En el área Penal Penal Para Kika Deportes Que jugada de Redondo Por favor Lo dejó desparramado Lo dejó sentado A Nini Luego Una marca más Que le salió También lo desparramó Y ahí lo derribaron En el área Ahí al borde Casi afuera Pero penal Al fin Por poquito No lo derriban afuera Así que será A ver El penal El árbitro Que ya está Para marcar Los 12 pasos Penal Para Kika Deportes Es el equipo Que hasta el momento Ha estado manejando A ver Me parece Que va a pegar Redondo Se merece Redondo Por la jugada Que hizo Acomoda Redondo Kika Deportes Que tiene la ocasión Estamos en 22 minutos Amarilla Para el número 12 Número 6 Ramírez El que va caminando De botines verdes Sí Así es Ah Marcelo Ramírez Sí Marcelo Ramírez Que recién tuvo el cabezazo A ver con esta Le va a pegar Redondo Brazos en jarra Para él El arquero Sanabria Que extiende los brazos A ver con esta Y está Redondo Al tiro Al arco Fuera Afuera Tiró la pelota Redondo La quiso acomodar Contra el caño Derecho Del arquero Sanabria La pelota Que se fue Rosando Casi el caño Pero Del lado exterior Lo tuvo Kika Deportes Marrón Penal Redondo Y ahora respira Todo el fondo De Colonia Francesa Respira Se había puesto Muy picante El partido Trabado Muy charlado Por parte de Colonia De Colonia Francesa Kika Deportes Estaba tranquilo Tuvo posibilidades De Gono La supo aprovechar No estuvo fino En los últimos metros Tuvo la posibilidad Redondo Hizo todo Hizo el Para que le convirtieran Penal Fue La agarró la pelota Lo erró El Licha López Erró dos Convirtió el tercero Hay que perdonarlo Ah Sí Que partido ese Por la super Por la copa Por los penales Bueno Redondo Erró uno Pelota de Balbuena La gana Se anticipaba Bruno Sellar Pero se la llevaba con la mano Dice el árbitro Y por eso será Trabajo libre Para Colonia Francesa Rápido Balbuena Julio Balbuena Le das un metro Le das un metro Y te gana la posición Al toque Sí 23 minutos De esta primera etapa Dos amonestados En Colonia Francesa Marcelo Ramírez Con tarjeta amarilla Y en Kika Deportes David Abram Porque salió del campo de juego Para tomar agua Sin avisar Sin avisar Entonces le sacaron tarjeta Tiro libre Para Colonia Francesa Le van pegando la pelota A ver con esta Busca Tinkler Bullos La peina Pero para el lado Que no hay nadie Para adelante No había nadie Era el último hombre Y la pelota se pierde Por la línea final Será saque de meta Para Kika Deportes Se rompe en el redondo Hizo todo bien La jugada Pero luego Hubo que rematar La tiró fuera Será salida Desde la meta Le va pegando A esa pelota Jeromínez Balón que vendrá Para Chocorí de espaldas al arco La marca era de Ramírez No hay falta Dice el árbitro Levántese Chocorí dice Salido de Ramírez Balón que van jugando Por el medio Esperaba Tinkler Se anticipaba Para quitar de esa pelota Ulises Obelar Quedará en la mitad de la cancha Otra vez para que juegue David Abram Quedó tendido Chocorí Luego de esa falta Que lo derribaron El árbitro no había falta Y ahora Detiene el partido Momentáneamente Para que sea tendido Si detiene el partido No sé si fue falta El árbitro dejó Seguir la jugada Siguen hablando Redondo Irini Por la jugada Anterior Va a ser atendido Piedrabuena no está jugando En este partido Porque fue operado De vesícula Y hay que tener cuidado Con el arquero Taborda Porque está sentido No se puede exigir mucho El arquero de Kika Deportes Así que hay que tener cuidado Sí Y también Atención para la defensa de Kika Y eso es mejor Para el equipo De Colombia Francesa Lo irá a buscar Lo exigirá Aunque no lo han exigido Tanto todavía en el partido Pero bueno Si tienen alguna Buscarán Obviamente la vulnerabilidad Del arquero De Kika Deportes Hay Bueno Se hidratan los muchachos ahora Sí 25 minutos Y aprovechan Esta falta Que le habían convertido A Chocorino Cobrada por el árbitro Se hidratan Hace muchísimo calor Muchísimo Sí, mucho calor Terrible Totalmente despejado Del cielo Se esperaban Precipitaciones Para este fin Sí, 10 días de lluvia Tormenta Acá no pasó nada No se ve ni arriba Ni a los costados Ni al horizonte Ni a ningún lado Y está Emanuel Velázquez Mire cómo está el día Caluroso Estamos en pleno otoño Pero bueno Ha marcado Hablando un poco De la actualidad Han dicho que este mes de abril Ha sido uno de los meses Más calurosos En 60 años Una locura Impresionante Estamos en otoño ¿Cuántos días de fresco tuvimos? Tres Habremos tenido En dos cuotas lo tuvimos Porque tuvimos tres días Y dos días Sí Un fin de semana Un viernes y sábado Y el domingo El último fin de semana Nada más Que el viernes, sábado Y el domingo Que tuvimos la Berense Ya hizo calorcito Y toda esta semana también Así que bueno Por eso los muchachos Se están hidratando Ahí Tomando agua Hablando con Nini Porque Lo dejó sentado Cuando le hizo la jugada Pero la buena onda Entre los muchachos Se ve también ahí Sí, Nini Jugaba antes en Kika Deportes En camisería La Esperanza Recuerdo un gol Sobre la hora de Nini Alguna vez Que entró Desde el banco Llegó En el arco Aquel de la ruta El arco A la derecha De su pantalla Metió un gol Sobre la hora Así que Ex compañero De los muchachos La tiene Chocorí Busca Kika Deportes Ahora el pase Que viene atrás de dos Para que corra el redondo A ver si puede meter El centro Meta el centro La pelota que va detrás Del arco Pero bien redondo Movedizo Bueno ya lo conocemos Y Nini Que lo marcó En este caso Lo siguió bien Hasta el fondo Metió el centro Pero se fue desviado Será salida Mientras se le alcanza Pelotas Le da el pase A Gustavo Zanabria Será salida Desde la meta Para Colonia Francesa Ya estamos cerquita Del final De la primera etapa El partido Se destrabó un poco Se calmaron Un poco las aguas En este tiempo Que se hidrataron Un poco los jugadores Vamos a ver Como remotan En estos últimos Tres, cuatro minutos Saca la pelota A ver con esta Le puede quedar a Chocorí Corta Ramírez En el fondo Tiene la pelota En la salida Ahora Nini La pone campo contrario La va a buscar Bullos A ver si puede ganar Saca desde el fondo Ahora esa pelota Jeromínez Pablo Jeromínez Que saca el balón Díaz Que gana Le queda la pelota Luego de un rebote Ahí está Abre el juego Esa la derecha Si viene Colonia Francesa Puede meter al centro Ahí está el centro Lindo centro Espera Bullos Ahí está Tiene el gol 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 De Colonia Francesa A los 28 minutos De este primer tiempo Ya en el ocaso De la primera etapa Lindo centro Vino desde el sector derecho Esperaba Bullos Ahí en el área Como mandan los libros Cabeció el número 9 Y en un partido Que Quica Deportes Tenía más dominio Pero Hay que meter la pelotita En el arco Había errado un penal Redondo hace un rato Y ahora La primera que tuvo clara Y llegó a fondo El equipo de la francesa Convierte el gol Bullos El número 9 Poco la ha tocado Pero cuando la toca La mete al gol Durante todo el primer tiempo Estuvimos diciendo Que estaba muy tranquilo Quica Deportes Tenía dominado el partido Pero no había que descuidarse Porque Colonia Francesa Tiene jugadores importantes Lo destacaba Sicto También a Tinkler Y ahora llegaron al gol ¿No? Llegaron al gol Y ahora buscan nuevamente A ver con esta pelota Ya vamos a actualizar Lo que es las camisetas Las planillas Se vendría con el centro El número 14 Que está con la pelota Toca hacia atrás Quería jugar Pero rebotaba la pelota En Geromines Así que teniendo la francesa No lo pueden detener A ver quién está en el área Busca también Mainet Vete el centro Y está Bullos Por arriba el cabezazo A las manos del arquero Está borda Sale rápidamente Gerardo El toque que vendrá Para que la tenga Leonardo Redondo El toque para Pereira Se termina en la primera etapa Gana 1 a 0 El equipo de Colonia Francesa Gol de Bullos Golazo del número 9 Ahí arriba Ganó en el área menor de cabeza El toque que vendrá Del redondo La tiene Chocorí Tres cuartos de cancha Para Pereira Ahí está Fabián El toque abriéndose a su izquierda Para que la tenga Sony Se viene Hernán Ahí está Le pega el arco El tiro Desviado Será saqué de meta Marga Leña Mira su reloj Sacará creo Y se va a terminar La primera etapa Gana 1 a 0 Colonia Francesa Se encontró con el gol No ha llegado casi nunca Pero acá hay que meter los goles Sí, por eso Gol errados Gol en contra Se dice en el fútbol En este caso se aplica Ya estamos cerca del final Sobre el final Cometió el gol Colonia Francesa Lo gana 1 a 0 Buena intención de Azón Y probar desde afuera Fijate como se defiende En bloque Colonia Francesa Va a ser imposible Filtrar esa defensa Salvo por un error Está bien probar desde afuera Sacan desde la meta Levantó también Cala en la salida La va a buscar Nini Falla Nini En el fondo Redondo que va a intentar Ganar esa pelota Sacaban desde atrás Ahora la tiene Pereira Rebota largo el balón Sigue y gana González Se viene Walter Escapa por el medio Le puede pegar al arco A ver con esta González Que la abre hacia la derecha Sacan la pelota Y falta Contra Walter González De Jorge Nini ¿No tiene tarjeta Nini? No No, no Lo he visto en muchas faltas Pero no ha tenido tarjetas Tampoco para ser sincero No ha sido faltas Toda para la tarjeta Ya conocemos El currículum de Nini Pero hoy está tranquilo Hoy está tranquilo Hoy está tranquilo Nini Ahora comete la falta Se da tiro libre Para el equipo de Kika Deportes El triunvirato Frente a la pelota A Hernán Azoni Fabián Pereira Leonardo Redondo Que hablan Dialogan Frente al balón Mientras el arquero Sanabria Acomoda la barrera De cuatro hombres Mainet Díaz Nini Y Sisto González Los cuatro hombres Mainet Que está un poco abierto Deja un pequeño espacio Me parece que el arquero vea Se pone Pereira Para obstruir la visión Ahí está Le pega a Zoni El tiro al arco Arriba A los pinos Allí detrás Será salida Desde la meta El árbitro Ahora sí que Ojeó el reloj Se viene al final Ya estamos en 31 minutos Del primer tiempo 1 a 0 Gana la francesa Acomoda Tinkler por el medio Tinkler por el medio También Sisto González Rebota La pelota Será lateral Para el equipo De Colonia Francesa Estamos en 32 minutos 32 minutos De este Primer tiempo Y Edgardo Y Edgardo A ver De definitiva Aquí en esa liga En ataque El árbitro Fue muy protagonista Quica Deportes Haciéndose dueño De la pelota Del minuto 1 Jugando Asociándose Redondo Abram Jugaron mucho Por este sector Con González Por ahí Aparecía Balbuena Por el sector Izquierdo Pero fue total Dominio De Quica Deportes No fue fino Los últimos metros Tuvo La posibilidad Redondo De marcar Desde el punto Penal A los 22 minutos Lo erró Le dio vida A Colonia Francesa Que estaba Totalmente Desorganizado Los jugadores Se discutían Se peleaban Entre ellos En el campo De juego Al errar El penal Redondo Le dio esta posibilidad Y marcó Tinkler A los 27 Casi 28 minutos De esta primera etapa El gol Por eso lo gana Por 1 a 0 Parcialmente Ahí está El detalle De esta primera etapa Ahora vamos a ir a la pausa En las cámaras Emanuel Velázquez Le llevó Este primer tiempo Entre Colonia Francesa Y Quica Deportes Vamos a la pausa No se muevan Quédese Hay más Liga De la Amistad En Quica.com Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Capa Lecox Sporty Penalty Diadora New Classic John Foods Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito Órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 034-05 424-39 San Javier Santa Fe En San Javier Su salud está en manos de quienes saben Farmacia Vergesio Avenida Teófilo Madrejón 1226 Pedidos por mensajes o Whatsapp Al teléfono 3405-482610 Farmacia Vergesio Todas las obras sociales Anexo Regalería y Perfumería Línea Dermatológica Completa de Le Roche-Posay Eucelín L'Oreal y Vagovit Green Bio Nutrición Deportiva Y Recetas Magistrales Farmacia Vergesio ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los invito para todos los viernes Y todos los sábados Al mediodía A las 12 horas A compartir este nuevo programa Bien Popular Popular Donde mostramos diferentes cosas De nuestra región Recordá Viernes y sábados al mediodía Un programa para toda la familia La Popular TV ¡No! 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 Muy bien amigos Luego de la pausa Estamos preparados nuevamente Para vivir el segundo tiempo Entre Quica Deportes Y Colonia Francesa Se vendrá la reanudación Del juego Del segundo tiempo 1 a 0 Está ganando Colonia Francesa Gol de Bullos El árbitro Que dará el inicio A la parte final Vamos a ver Chocorri Chocorri desde la mitad El equipo El equipo Toca al medio Saca la pelota Rechazan desde el fondo Ahora Marcelo Ramírez Va corriendo A esa pelota Y la va dominando Pablo Jeromínez Jeromínez con el balón La presiona Sergio Boxer Sergio Boxer Que iba a presionar La tiene Ahora Ocampo Salida tranquila Para el equipo De Quica Deportes Ocampo Que juega con Chocorri De espaldas al arco Ahí va el número 9 El tiro al arco Viene el remate La embolsa Como los antiguos El arquero Gustavo Zanabria Sin problema Se queda con la pelota El 1 De Colonia Francesa Corta Pereira Pelota en el medio La deja para Ocampo En el sector izquierdo Vendrá el toque Para Azzoni Lo agarró Contra pierna Recupera la pelota De la Colonia Francesa Y se viene Bocler Y se viene Sergio A ver con esta Meta el 1 contra 1 Gana la posición El arquero Está a borda Que responde A ese remate La pelota Que se fue al córner Pero que jugada De Bocler Hoy metió el centro Para Bullos Y ahora jugó El 1 contra 1 Y casi consigue El segundo grito Para Colonia Francesa La primera jugada La aproximación La tuvo Quica Deportes A los 46 segundos Y respondió rápidamente Colonia Francesa Con Sergio Bocler Y también pensé Que le iba a ganar Jeromino Porque es muy rápido Pero no Se quedó en la jugada Y consiguieron este córner Y también Taborda Respondió bien Le va a pegar esa pelota Bullos Ahí le va pegando Tinkler Desde el sector derecho Al pecho de las víboras Tinkler El toquecito que vendrá Se ve hacia afuera Ahí está fuera del área La pelota la acomoda Tinkler Quería jugar por bajo Ni el centro Ni el toque Ni la segunda jugada Todo mal Pelota ahora para Valbuena Salida rápida Corre El número 13 Que es rápido Se tiene que frenar Va pasado de revolución En las piernas Cuando quiere avanzar Va en el lugar Tirando Tirando pasos Pelota ahora Que va jugando González González con Chocolí Metió un taco de evolución Para González Al piso Fue Ramírez Para salir jugando Salida ahora Para el equipo De Colonia Francesa Abierto está el partido Abierto está atrás Colonia Esquica Deportes Va jugando Bocler Salida ahora de Ocampo Jeromínez Que la había tocado antes Pelota Que va a dominar El número 14 Que es Ulises Ovelar Ovelar que lo va abriendo Para que la tenga David Abram Juega en la salida El equipo de Esquica Deportes Ya llegando hasta la mitad De la cancha ahora Tiene cerquita Para tocar con Azoni Ahí está Hernán Casi pierde con Ramírez Ramírez que lo corre Buscaba ganar esa pelota Ahí falta Del número 6 Del equipo de la francesa Tiro libre Para Quica Deportes Falta Y Ramírez Está amonestado En Colonia Francesa Y en el equipo De Quica Deportes David Abram Tiene que salir a buscarlo Quica Deportes Como el primer tiempo Tiene la posición De la pelota Pero está un poco Descuidado En lo que es defensa Y Colonia Francesa Está jugando al contraataque Pelota Desisto González Levanta el balón Saca desde el fondo Pablo Jeromínez Rechazan la Quica Deportes Venía Balbuena A querer jugar a un toque Tenían todos sus compañeros Al lado La tiró hacia adelante Será salida Para Colonia Francesa La tiene Díaz El toque que vendrá Para Sixto Salida de la marca De David Abram Pero le cometían falta Antes previamente Al giro Y se da tiro libre Para Colonia Francesa Manda la tropa al frente Estamos en 3 minutos 20 Del segundo tiempo 1 a 0 Sigue ganando El equipo de la francesa Gol de Bullos A los 28 minutos De la primera etapa Le va a pegar Esa pelota Díaz Francisco que acomodó El balón Manda la equipa al frente Sube Néstor Leones También está Tinkler Bullos Y también está Sergio Borgler Ricardo iba a decir Ahí está el centro Pelota para Leones Apenas No sé si la tocó Pero le pasó al ladito Es porque la pelota No cambió de dirección Tarjeta amarilla Es pariente de Ricardo Igual Pero bueno Los Borgler se juegan bien Sergio también Amarilla para Leones Sí me parece Porque por la fricción En la salida Cuando quiso sacar El arquero Pero bueno Tarjeta Tarjeta amarilla Pelota que vendrá Para que corra redondo No quiere Milonga Barreto Roberto Barreto La manda al lateral Lateral para Kika Deportes Lateral ofensivo Que tiene a su disposición Lo va a acomodar Leonardo Redondo Estamos en 4 minutos 15 Va a jugar redondo A ver Emanuel Velázquez En las cámaras Para llevarle la acción Del partido La toca Perero Otra vez para redondo Por el sector derecho A ver con esta Kika Deportes Bueno Más que meter un taco Le rebotaba la pelota a González Casi le sale bien Pero estaba antes Para quitar Sisto González Balón ahora de Kika Deportes La tiene González El toque que vendrá Esa es la derecha Que van a jugar Por el costado Hay falta A ver que cobró el árbitro Saque de manos No, falta No, falta sí Porque pipitó Falta a redondo Falta a redondo Tiro libre Para Kika Deportes Se acomoda Pereira Fabián Pereira Frente al balón Solito Pablo Jeromínez En el medio Si quiere jugar Es un pase corto Por bajo A ver Pero para mí se viene Al centro Desde el sector derecho De la cancha Tres cuartos casi Busca Kika Deportes Ahora el árbitro Que da la orden Le pega a Pereira Al centro Al área Van a buscar todos La pena hacia atrás Sisto González Ahí está Chocorí Que metió la chilena Ahora el arquero Sanabria Que saca la pelota Buscó un recurso En el área menor No le quedaba espacio Para ni detenerla Ni acomodarse El único que quedaba Era la chilena A ver Los Cristiano Ronaldo Buscaba a Chocorí Exactamente iba a decir eso Chocorí es un clásico 9 de área No encontró los espacios Usó el último recurso Le salió bien Complicó al arquero Sanabria Pero resistió la pelota Le va a pegar Esa pelota redondo Desde el sector derecho De la cancha El juez que da la orden Le va a pegar redondo El corner Que viene al centro Ahí está Chocorí De cabeza En la línea Pelota que está en el área menor Saca el balón Ahí está Le pegó Pablo Jero Mínez Malo El tiro Se fue Mire usted Casi al corner Se elevó como Muchos metros Hacia arriba Luego Pero ahí viene Chocorí Casi llega el gol Salvó González En el fondo O Bruno Sellar Si mal no recuerdo Casi en la línea Viene al número 9 Ganando nuevamente Si dos jugadas consecutivas Dos jugadas que generaron peligro Posibilidades de gol Para Kika Deporte Está haciendo todo lo posible No se le está dando La suerte No lo está acompañando un poco Dominan el partido Lo sorprendió El gol de Colonia Francesa Lo salieron a buscar En este segundo tiempo Busca González Le robaban la pelota Queda de rebote No Campo Díaz Que no quiere Lolas La manda Al lateral Rechazó esa pelota Será saque de manos Para el equipo De Kika Deportes Ahí está Alcanzan una pelota Será lateral Va a jugar Pereira Fabián Pereira El saque de manos Viene jugando rápidamente Para que la tenga redondo Se anticipaba Sisto González Así es Enonini Perdón Jorge Nini Había ganado La tiene redondo Gana la cuerda Meta el centro Sanabria Con las puños Con las manos La manda al corner La pelota que cruzó Casi todo el área Y en el área menor El arquero de Colonia Francesa La manda al corner Será corner Para Kika Deportes Que busca y busca Casi como en el comienzo Del partido Ahora en el comienzo Del segundo tiempo Están igual Busca y busca No pasa la pelota Lo que es El mitad de campo De juego Así que vamos a ver Si logran el empate o no A ver Chocorí Mete al centro Y está Buscaba El hombre El número 14 Que era Ulises Ovelar Ganaba Ganaba de arriba Rebotaba la pelota Y nuevamente será corner Para el equipo de Kika Deportes Se va Chocorí El número 9 Que va a su lugar A su territorio Le va a pegar Balbuena Julio Balbuena Frente a la pelota A ver con esta Busca El equipo de Kika Deportes Desde el sector izquierdo Cae el centro El cabezazo de Azón Y la vuelve a meter Ahí está la corre González Se anticipa para quitar En el fondo Ramírez Balón que quedará rebotado Hacia afuera La corría David Abran Retro trae la acción Hay falta en ataque Dice el árbitro Será salida Para la colonia francesa Respira todo el fondo En este último corner Azón Y le sacó la pelota A Redondo Que estaba detrás de él Terminó la jugadernada Tres jugadas consecutivas De Kika Deportes Que no dieron respiro Que estuvieron jugando En el área De colonia francesa Y no pudieron conseguir el gol Acomoda el arquero Sanabria Será la salida Para el equipo De colonia francesa Le va a pegar Díaz Que se fue de central Ahora Es de número 2 Está jugando Díaz que le va a pegar Ahí está el derechazo Balón que va cruzando Mitad de cancha La corre Sisto González La peinaba esa pelota Y la manda Al lateral David Abram Lateral para el equipo De colonia francesa Ahora tranquilo Hacen todas las jugadas Sin apuros Bueno González Mire usted Le va a buscar la pelota Número 11 De Kika Deportes Para que apresure el trámite No Para la colonia francesa Quisiera que sea todo tardío Pero para los muchachos De Kika Deportes Quieren que jueguen rápido Y si tienen que aprovechar Colonia francesa Lo gana solamente Por la mínima El gol a los 28 minutos De la primera parte De Tincler Ullos Pelota de colonia francesa La tiene Sisto González Empala el balón En un pase Para que la tenga Bruno Sellar Ahí está corriendo Bruno Quería desbordar Pero el sector izquierdo Ahí rebota La pelota Y se da córner Córner para el equipo De la francesa Córner que vendrá Desde el sector izquierdo De la cancha Era Ocampo Ariel Ocampo El que había ganado El córner El número 5 Que se mandó Por allí Será Córner Desde el sector izquierdo De la cancha Le va a pegar Sisto González El número 7 Acomodará la pelota Ahí cerquita De Banerín Del córner Se vendrá al centro Todo Kika Deportes Se defiende Bueno deja solamente Tres hombres en el ataque Le va a pegar Bruno Sisto González Perdón El centro que viene Pelota en el área Quita Desde el fondo Sacan La pelota La había rechazado Ese balón Pablo Jeromínez Rebota la pelota Ahora más que rebotarla Tiraban afuera Será salida Desde la meta Para el equipo De Kika Deportes ¿Sabes que le pasaste Abordada o no? No, no, no Me dijeron Estaba sentido Sí, sí Así que bueno El arquero de Kika Deportes Se acomoda en el borde Del área menor La pelota Y sale jugando por bajo Para que la tenga Ocampo Ocampo que juega Toque corto Para Jeromínez Pablo que transporta La pelota en la salida De Kika Deportes La tiene Pereira El 10 Que está ahora tirado atrás Juega Pereira Vendrá el toque Para David Abran Casi la pierde Con Sisto González Sigue Abran Buena salida Llegando a la mitad De la cancha Ya está en terreno Antagonista A ver con esta La tiró muy larga Muy larga A ver Pelota de Sisto Pensé que le había pasado algo Porque levantaba la mano Tiene la pelota Para la colonia francesa La tienda Ramírez La media vuelta Hacia atrás Para Ariel Ocampo Levanta la cabeza Ocampo Con quien jugará Con Díaz Díaz Abríndose hacia la izquierda Para que la tenga Sisto González Se le escapa Increíblemente La pelota González Lateral Para Kika Deportes Pero increíble La pelota Que perdió González No Abran La perdió la pelota La tiró larga La terminó perdiendo Y ahí levantó la mano Para pedir disculpas A sus compañeros No, no Yo decía la de Sisto Recién Ah, la lateral Ah, sí, sí Y también la de Abran También Sí, sí Lo que pasa Que ahora el partido Está más tranquilo Porque si esto Iría 0 a 0 A ver, con esta Corría Bocler Hay falta De el número 14 En este caso Ulises Ovelar Pero Bullos Agarraba la cabeza Porque quedaba solo Bocler Sergio Bocler Hay que ver luego Si estaba en posición De levantado o no No levantó línea Pero quedaba solito A ver Me parece que piden el cambio Piden el cambio Y te decía Que el partido Ahora está tranquilo Por parte de Colonia Francesa Era el equipo Que estaba un poco Más enojado Más molesto Que no le salían las cosas bien A partir del gol Están un poco más tranquilos Quica Deporte Se está manteniendo En su eje Busca la pelota Busca convertir goles Busca las posibilidades Hasta el momento Se le han negado A ver Lo van a atender A Al jugador De Colonia Francesa Ahora Ahora me puedo divisar El número 6 Ramírez Marcelo Ramírez El nombre en cuestión Lo llevan a levantarse Cuando Abría la pelota Para Sergio Bocler Lo derribaron Y por eso Cobrado falta Tiro libre Para el equipo De Colonia Francesa Le va a pegar Díaz Me parece Está frente a la pelota La acomoda Tomará distancia Estamos en 12 minutos y medio 12 minutos y medio De la segunda parte 1 a 0 Gana Colonia Francesa Llega a meter un gol más Se termina Se baja la persiana Me parece Sí A ver Díaz Toma distancia También está Sisto González Habla Díaz En la barrera De 1, 2, 3, 4 hombres En el vallado Colocó el arquero Taborda Le va a pegar Díaz Al ladito Sisto González Viejo zorro Se va abriendo A ver Con esta Le va a pegar Díaz Cerquita Campo Pero va al arco No más Ahí está Díaz Al tiro Rebote De esta borda Con los puños Rechazó esa pelota Y casi Por poco Le quedó hambre A alguien De Colonia Francesa Pero le había quedado Chocorí Perdió la pelota Va corriendo Bruno Sellar Saca el balón Desde el fondo Campo Y quedará para Valbuena Julio que toca Para Pereira Pereira que transporta La pelota La devolución Para Valbuena Ahí está Valbuena Llegando a la mitad De la cancha González Espera por el medio Pelota para Walter González Santisipi Pierde ahora Quería ganar Los hombres De Colonia Francesa Santisipi La tiene Pablo Jeromínez Se manda por el medio Jeromínez Uno, dos hombres En el camino Avanza Jeromínez Por el medio El número dos Que toca para González Ahí está Walter La media vuelta Cámbiala Que está redondo Sigue González Pisa la pelota En el borde del área Se empezó Empezó a jugar González Buen movimiento Por poco no le sale La jugada completa Pero González Mente fría En el borde del área Pisando la pelota Buscando el espacio Buscaba el espacio Pero tenía Un mejor compañero Posicionado Que en este caso Era redondo Quiso hacer la jugada Individual Fíjate La terminó La terminó Perdiendo Se realizó un cambio En Kika Deportes Se fue a Abraham Ingresó Sergio Hernández Sergio Hernández Que ingresa a la cancha Pero si Lo tenía redondo Solo Tenía que seguirla abriendo Y estaba redondo Para rematar Estaba sin marca Pero bueno González Quiso ser la individual Y le terminó Saliendo mal En este caso Lo atienden A Bruno Sellar Quedó dolorido Ahí en el borde Del área grande 14 minutos y medio Del segundo tiempo Sigue ganando 1 a 0 Colonia Francesa Y el partido Parecido Hace un ratito Lo que era el comienzo De la segunda parte A lo que fue El arranque del partido Dominio Bueno por lo menos Pelota de Kika Deportes Atacar Atacar Y poco de Colonia Francesa Pero el que va ganando Es la Colonia Francesa Si Colonia Francesa Dio el batacazo En el primer tiempo Gana el partido Por 1 a 0 Kika Deportes Está haciendo todo lo posible Las cosas se le están negando No se le están dando Igual queda todavía Será lateral Para Kika Deportes A ver Ahí está La devolución que viene Para Díaz Pelota de Colonia Francesa La tiene Díaz Francisco que levanta La cabeza Va con el pelotazo largo Para que el aguante Bullos Quitaba desde atrás Pero con falta Ulises Ovelar Falta contra El número 9 De Colonia Francesa Que es Tinkler Bullos El atrio libre Para el equipo Antes mencionado Manda el equipo Al frente A ver Le va a pegar Díaz Me parece El hombre encargado De la pelota detenida Por lo menos En estos partidos Las pelotas paradas Las ha manejado Más que nada En el segundo tiempo Díaz Le va a pegar Díaz A ver Con esta Solito y solo Esto campo A ver si lo ve Y la cambia Puede jugar Pero no Meta el centro Va a buscar Néstor Leones Saca desde el fondo A esa pelota Jeromínez Quedará el balón Para Malbuena Buscaba Ramírez Pero con falta Con falta El número 6 Sergio R. Marcelo Ramírez Será salida Desde el fondo Para el equipo De Kika Deportes 16 minutos 10 del segundo tiempo Juegan por bajo Para que la tenga ahora Ulises Ovelar Vendrá al toquecito Para Hernández Hernández con la pausa Juega Levanta la cabeza El toque para Pereira Pereira que recibe la pelota Rápidamente se da la media vuelta Llegando a la mitad de la cancha Mete el balón largo Para que corra Redondo A ver con esta Redondo gana la posición La marca es de Díaz Sigue Redondo Quería dejarlo en el camino Pero rebota la pelota En Francisco Díaz Será Corner Para el equipo De Kika Deportes Perdón Será Corner Le va a pegar Redondo A ver con esta El centro que viene Busca González Pelota que cruza el área Le quedaba buena en la misma Remata Rebota la pelota Néstor Leones Buscaba a Soni Se anticipaban Y quitaban en el fondo Salida de Colonia Francesa González Que le roba la cartera La tiene González Otra vez Vendrá el toque por bajo Para Pereira No va a llegar Sigue ante Redondo Pero tampoco llega Posición adelantada Llegaba pero posición adelantada Cobró línea Volvía de la posición Cuando partía el pase Será salida Para el equipo De Colonia Francesa 17 minutos Faltan todavía 10 para que termine Esta etapa Le está costando A Kika Deportes Tiene la posición De la pelota Genera las posibilidades Pero no puede filtrar Esa pelota Bajo los tres palos Y al partido Lo sigue ganando Colonia Francesa Por 1 a 0 Pelota que vendrá Para que la tenga Néstor Leones La deja para Tinkle Rullós Levanta la cabeza Juega para Sergio Bocler Que poco apareció En el segundo tiempo Pero se muestra ahora Está en el área Lo derriban Penal 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 para Colonia Francesa Poco había aparecido Le dije Y es poco Que poco apareció En el segundo tiempo Pero solamente Una jugada de gol Que había corrido Y ahora este penal Que le cometen A Sergio Bocler Que la había hecho bien Metió un sombrerito Ganaba la posición En el área Lo derribaron Será penal Para Colonia Francesa Hoy hubo una Para Quaraquica Deportes Ahora para Colonia Francesa Veremos Quien va la aprovecha Va Francisco Díaz A rematar ese penal Desde los 12 pasos Va a acomodar La pelota Francisco Díaz En el arco Está Taborda Gerardo Taborda De guantes verdes Agazapa Comoda Díaz Tarjeta amarilla Para Hernández Me parece Por donde marcó La posición Será penal Ahí está Le va a pegar Díaz Taborda en el arco Extiene los brazos Agazapa Agacha Salta Y está Viene Díaz ¡Gol! 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 De Colonia Francesa A los 18 minutos Del segundo tiempo Díaz Francisco Díaz Desde el punto penal Remató Sin apuros Sin nervios Arriba la pelota Viene Esquinado Al palo derecho Del arquero Taborda Casi rozando El travesaño La pelota que besa La red Y se termina Incrustando debajo Gana ahora Colonia Francesa 2 a 0 Francisco Díaz El autor del gol 19 minutos De esta segunda etapa El partido más importante De la fecha número 6 De la Liga de la Amistad Perdón Colonia Francesa Quica Deportes El partido que tenía que ganar Quica Deportes Lo está perdiendo por 2 a 0 Ante Colonia Francesa Francesa tiene 12 puntos Con este triunfo Hasta el momento Iguala al puntero Con 15 Que es Corralón Córdoba El partido más importante Para el equipo de la Brava Se le termina escapando Si 2 a 0 Está perdiendo Quedarán últimos 10 minutos Estamos en 19 minutos y medio Ya por llegar a los 20 Recordamos que vamos Hasta los 30 de juego De la segunda parte En este caso Va a jugar A ver Fabián Pereira Pierde 2 a 0 Quica Deportes Balón que vendría para González Anticipaba para quitar Desde el fondo Nini Balón que quedará para Sergio Bókler Lo pone a correr Está habilitado Bullós A ver con esta Tinkler Lo marcan 2 Está solo contra el mundo Tinkler levanta la cabeza Le pasa al lado Lescano El balón que vendría para él Pero corta antes En el fondo Ulises Ovelar Salida de Ovelar Rebota la pelota en Bókler El balón que no se va Se complica en el fondo Quica Deportes Ahora ha sido Ovelar La manda lateral Será saque de manos Para el equipo De Colonia Francesa Cambio Se viene el número 10 De vuelta Si Se sale el número 4 Ingresa el número No, el número 10 no El 16 El número 16 Lardito Que va a ingresar El 16 Héctor Lardito Que ingresa Se va Bruno Sellar El cambio En Colonia Francesa Todo esto hay Lateral Para Colonia Francesa En ataque Lateral ofensivo La tiene Sesto González Van jugando de manos Buscaba Sergio Bókler Darse la media vuelta Salida de ahora De Hernández Da la media vuelta Y saca la pelota Le queda ahora Jorge Nini Levanta la cabeza Nini Juega Nini Toque por bajo Para Lescano Lescano Que juega por la línea Para que la tenga González González con Bókler Sigue Sergio Intentaba ganar la cuerda Le queda Bullós Devolución para Bókler A ver con esta Busca por la izquierda Meta el centro No, la pausa Está en el área Ahora sí el centro Pelota en el área Saca Rechaza Eduardo Ocampo la pone en órbita El balón no muy lejos Porque va a caer En las puertas del área Corre a esa pelota Ocampo Y falta Tiro libre Contra Ariel Ocampo Cuando intentaba aguantar Esa pelota Le comete una infracción Tiro libre Peligroso Que tiene a su favor El equipo de Colonia Francesa Y ahora se invirtieron los roles El equipo que ataca Y tiene la posición De la pelota Es Colonia Francesa Gana el partido Por 2 a 0 Quica Deporte Lo que está haciendo Es defenderse 21 minutos 40 del segundo tiempo Como decía El partido clave Que tenía que ganar Para ser único puntero Lo está perdiendo Pide el cambio Sergio Boxler 22 minutos Ya termina Sergio Lo dicen Es para que aguante En la cancha Tiro libre Para Colonia Francesa Segunda oportunidad A ver Díaz Ahí no Va González El tiro Golazo Gol 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 Golazo Golazo De Colonia Francesa Golazo De Sixto González De tiro libre Hasta engañó Engañó a todos Parecía que le iba a pegar Díaz Tomó la distancia Lejana Para rematar Pero fue Sixto Sin tanta distancia Sin carrera Como en el fútbol 5 A un pie de distancia Más o menos Sacó el remate Y la clavó En el ángulo Derecho del arquero Taborda Gana el equipo ahora De Colonia Francesa 3 a 0, 22 minutos del segundo tiempo. Le queda el stock, cierra la persiana al equipo de la francesa. Cierra la persiana con este lujero de Sigdo González, con este gran gol que le da. Le sigue aumentando la victoria a su equipo por 3 a 0. Primera derrota en lo que va de la Liga de la Amistad para Kika Deportes. Pelota de la Rito, rebota el balón, quedará para que la tenga Chocorí. Devolución que viene para que vaya corriendo semana en el ataque. Ahora Pablo Jeromínez por el medio le puede pegar. Ahí está Jeromínez en la medialuna. Toque la Jeromínez que va, estaba muy solo. Cerró esa pelota, corre Sisto González, le gana con el cuerpo. Hizo todo bien pero le ganó con el cuerpo. Pelota de Ocampo, a ver con esta, Jeromínez, perdón. Busca Jeromínez, ahí está González en el área. Busca ahora otra vez, González, el tiro. Era en una baldosa, giró, buscó el espacio, sacó el remate. Se fue cerquita la pelota. Será salida desde la meta para el equipo de Colonia Francesa que gana 3 a 0 el partido. El partido en el segundo tiempo lo terminó de liquidar con estos goles y el penal. Sí, recordemos que en el primer tiempo cerró un penal redondo, alrededor de los 22 minutos. Rápidamente a los 27 marcó el gol Bullos para poner el 1 a 0. El partido fue totalmente dominado por Iquica Deportes, pero acá el que hace los goles gana, el que hizo el gol fue Colonia Francesa y ahora en la segunda etapa lo terminó de cerrar con el gol de Francisco Díaz desde el punto penal y Sicto González con ese golazo de tiro libre. Será salida desde la meta para Colonia Francesa. 24 a minutos 15. 3 a 0 liquida el stock. Allí lo vemos a Mendoza, el jugador del huracán. Le alcanza pelotas. Saludo para Mendoza. Pelota ahora que va pegándole Díaz. Francisco que lo buscaba Bullos. Hay falta de Eduardo Campo contra Bullos. Será tiro libre para Colonia Francesa. Bullos que acusa un golpe en la zona lumbar, ahí en la parte de atrás. Autor del primer gol del partido, Bullos, en el número 9. Díaz, el segundo gol. Y el tercero, Sisto González. Golazo. Le va a pegar Héctor Lardito. Toma distancia o va Díaz. A ver. No, va Díaz me parece. Ahí está Pablo Jeromínez que está tirado al ataque. Ahora, ya recién en el último ataque estaba adelante y ahora está ahí el número 2. Le va a pegar Díaz. A ver, con esta. Vendrá el tiro libre al centro del área. Ya buscaba Bullos. La saca Sonia hacia el costado, hacia su derecha. Queda en el sector izquierdo para que domine ahora y juegue la pelota. Sisto González, la marca es de Hernández. Busca González, gana la cuerda y va a desbordar. Ahí saque de meta, dice el árbitro. Salida desde el fondo para Kika Deportes. 25 minutos y medio. Cerrado la cosa. Y ahora, con este punto, queda puntero Colonia Francesa hasta que juegue Corralón. Que, claro, quedan igualados en punto 15 hasta que juegue Corralón a ver si empata, gana o pierde el puntero de la liga. Partido que estarán mirando de reojo, o estarán mirando completamente los muchachos de Colonia Francesa. Juega redondo, gran pase para que la corra Jeromínez adelantado. Posición prohibida. Jeromínez que corría por acá el sector. De igual manera, el arquero Rivero salía a tapar bien ahí. Y será el saque desde la meta, desde el fondo en este caso, para Colonia Francesa le va pegando Díaz. Juega para Bullos, la rebota. Mire, lo busca Allino Coca, que está aquí al lado. Juega también. Juega en San Jebrín, Allino. Pelota que va a jugar de manos Eduardo Campo. El toque que vendrá para que la tengan al fondo a Sonia. Sonia jugando con Pereira. Pereira hacia el costado derecho para que domine la pelota Ulises Ovelar. Ovelar con Hernández. Hernández que recibe la pelota en la línea de Visoria. Abre el juego hacia la derecha. Balbuena que va corriendo. La marca es de Sisto González. El centro que viene. Pelota en el área. Chocoli la baja para González. Tiene el gol. Ahí está el arquero que achicó los espacios. Bien Chocoli le bajó la pelota a González. Y bien también Rivero salió a achicar los espacios. Le comió el lugar. Y por eso evitó el gol. La caída de Subaya. Más que nada se chocó la pelota a González. Y recién ahí pudo sacar el remate. Buena la intención. 27 minutos de la segunda etapa. Y ya en la segunda jugada Chocoli mandó todo. Ya sabe dónde. Pelota de redondo. Deja a dos hombres en el camino. Abre la pelota para que la tenga Eduardo Campo. Desde el sector izquierdo. Meta el centro en el área. Y está González Sacanini. Balón que quedará para Sony. A Sony que toca ahora para Fabián Pereira. Pereira el número 10. Con la pelota calle media para él. Buscaba a González. También Chocoli. Ahí está Jeromínez. Tiene el descuento. Pelota en el área. Andan poco. Rivero que también salió a chicar los espacios. Luego sacaban la pelota. Desde el fondo Sixto González la tiene. Bullos ahora levanta la pelota. Tinkler. Si pasaba estaba solo Néstor Leones. Iba camino al gol. Balón ahora de Kika Deportes. La tiene en el ataque Walter González. Se manda por el medio. Uno, dos hombres en el camino. Hasta que le cierra los caminos Ramírez. Juega a esa pelota. El número 6. Abrió Marcelo para que la tenga Bullos. Bullos con Ramírez Ramírez. Otra vez que intentaba buscar. Pero le queda Pereira. Sale Kika Deportes. La tiene Balbuena. Balbuena que la duerme en su pie derecho. Meta el centro. Pelota para Chocoli. La peinaba. Ahí está. Gana. Traba. Lucha. Le queda la pelota a Chocoli. Que está en las puertas del área. Tira. Travesaño. Rebota. Gol. Gol. Gol de Kika Deportes. Perdón. Descuenta en el partido. 3 a 1. 26 minutos. 26, 27. 28. 28, perdón. Es porque se me había parado el cronómetro aquí. Descuenta en el partido. Chocoli. La pelota que dio en la travesaño. Luego en Rivero. Y termina metiéndose esa pelota. Descuenta el equipo de Kika Deportes. Descuenta y ese gol y esa pegada fue de bronca por Chocoli. Porque la jugada anterior no la había terminado. Tuvo esta posibilidad. 3 a 1. Descuenta Kika Deportes. Van jugando otra vez Kika Deportes. Que ahora va a buscar otro gol. A ver. Leonardo Redondo. Iba a presionar. La tiene el arquero. Bueno. Ex arquero Sanabria. Que estaba atajando hace un ratito. Y ahora está jugando esa de jugador de campo. Será tiro libre para el equipo de Kika Deportes. Le va a pegar Eduardo Campo a esa pelota. Juega Ocampo. A ver. Será tiro libre. Le pega a Sonia. A ver al centro. Busca Kika Deportes. Saca desde el fondo Díaz. La corre Hernández. Ahí está Hernández. El toque por bajo para que reciba Balbuena. Balbuena con la pelota. Balbuena que toca otra vez para Hernández. Hernández Balbuena. Se viene por la derecha. Lo marca Ramírez. Es Marcelo Ramírez que le comete falta. Clarita falta. Tiro libre. Sí. Antes no se viene el cambio. Listo. ¿Cuántos quedan después? Uno que queda. Dale. Ya los pillotas. Ya los pillotas. Se ve Andra Barreto. Nuevamente. El cambio en el equipo de Colonia Francesa. Tiro libre para Kika Deportes. Se fue Sexto González. Autor de un golazo. El último para Colonia Francesa. De tiro libre. Le va a pegar Fabián Pereira. Estamos ya en 30 minutos del segundo tiempo. El centro que viene. Pelota en el área. Y está a la busca Chocorí. Chocorí que busca el espacio. Quiere rematar. Se cae solo en el área. Queda el balón en el fondo para que la tenga ahora. Ocampo. Ocampo que juega. La gana Tinkler. Metió la punta del botín. La corre Bullos. Lo marcan dos peregras que gana. Va Bullos. Va al piso. Gana. Gana esa pelota. Desde el piso va jugando. Sigue Bullos. No hay retención. Ahí está con la pelota con Ocampo. Otra vez para el escano. No aprovechó Colonia Francesa esa pelota. Que la peleó como pudo. Dejó sangre y corazón ahí Bullos en el piso. Sí. Bullos tenía la posibilidad. Tocó con esa pelota con la punta. Tenía para darle el pase a su compañero que se iba solo. Pero se enredó la jugada. Fue un poco sucia. No había falta por parte de ninguno de los dos jugadores. Termino lateral. Se termina el partido. Gana. Tres a uno. Colonia Francesa. Descontó Chocoli para Kika Deportes. La tiene en el fondo ahora Sony. El toque que vendrá para Ocampo. Ocampo con su arquero. Taborda. Taborda que va a jugar. Taborda que domina la pelota. Sale fuera del área. La tiene Fabián Pereira. Busca ahora Kika Deportes. Y Colonia Francesa a defenderse. Kika Deportes a chicar diferencias. Ponerse a uno. Aunque ya se termina el encuentro. Pero va a ir igual. Pelota de Pereira. Abres al sector derecho para que la tenga. Ahora Balbuena. Se viene Julio. Avanza Balbuena. Devolución para Hernández. Hernández con la pelota. Deja un hombre en el camino. Se manda por el medio. Lo derriban luego. Pero más que derribar lo perdió. El equilibrio será lateral para Kika Deportes. Que busca lateral ofensivo. Que tiene a su disposición. 33 minutos. Ya de este. 31 minutos. Perdón. De este segundo tiempo. Pelota que vendrá para Balbuena. Balbuena que está con la pausa en el sector derecho. Mete al centro. Y está. Sacaba. Desde el fondo Barreto. La manda hacia el costado. Le quedará la pelota en la salida. Jorge Niniza. Que si quiere ganar. Rechaza el balón. Le queda a Soni. Está tirado el ataque. El equipo de Kika Deportes. Queda rebote. Le va a buscar a Hernández. Trataba de ganar Néstor Leones. Ahí está Bullós. La deja en el fondo para Lescano. Se va a terminar el encuentro. A ver con esta. La tiene Bullós. Rebota la pelota. Néstor Leones. Que si corre puede ganar. Hernández que va a cerrar. Sigue Leones. A ver con esta. Gana la posición. La tiene Leones a la pelota por el sector derecho. Luego Hernández. Manda la pelota lateral. Lateral. Para el equipo de Colonia Francesa. 31 minutos 50. Se termina el partido. A ver. Nadie va a hacer lateral. Ahí va. Ahí lo va a hacer Lardito. Lardito que va jugando de manos. Pelota. Para que la tenga. O campo. Campo Lardito. Otra vez. La marca es de González. Que corre todo hacia el centro de Lardito. Y está Bullós. Estaba adelantado. De igual manera. El árbitro. En línea levantaba la bandera. Pero. Rosó la pelota. No conectó de lleno al balón. Se viene con la pelota. Valbuena. Transporta la pelota. Esquica Deportes. Que busca. Ahí está jugando Pereira. Pereira que levanta el balón. Para que la tenga otra vez. Valbuena. En el sector derecho. Va a meter el centro. Pelota en el área. Ahí está. Buscaba Redondo. Rebota la pelota. Se va a terminar el partido. Mira su reloj. El árbitro. Lleva el silbato a la boca. La última. No va más. El centro que viene. Pelota en el área. Saca Díaz. La manda al lateral. Terminó el partido. Ganó Colonia Francesa. 3 a 1. Frente a Quica Deportes. Lindos goles. Primero en el Bullós. En la primera etapa. Luego en el segundo tiempo. De penal. Díaz. Y luego González. De tiro libre. Para el tercero. Y descontó. Y achicó diferencias. A los 28. De la segunda parte. Chocolí para Quica Deportes. Ahora análisis y comenta. Lo que dejó el partido. Milena Redondo. Quica Deportes. Colonia Francesa. La victoria. Del equipo de Colonia Francesa. Por 3 a 1. Tenía 12 puntos. En la tabla de posiciones. Con este triunfo. Llega a 15. Junto al puntero. Corralón Córdoba. Córdoba. Que va a jugar más tarde. Quica Deportes. Perdió la gran chance. De ganar este partido. Y ser el único puntero. Con 16 puntos. Las cosas no le salieron. Hicieron todo lo posible. Si vos me decís. El tema del resultado. El resultado. Por algún. En algún momento. Es injusto. Porque Quica Deportes. Jugó muy bien. Fue totalmente protagonista. Pero los partidos de fútbol. Hasta el momento. Todavía se ganan con goles. Y a los goles. Los convirtió. Bullos. En la primera etapa. Después Francisco Díaz. De penal. Y para cerrar la victoria. Del 3. Apareció Sicto González. Con ese gol. De tiro libre. Y descontó. Chocor y Roberto. Para el equipo de la Brava. Ahí están. Los detalles. De los que dejó el partido. Entre Quica Deportes. Y Colonia Francesa. Ganó 3 a 1. Colonia Francesa. 3 a 1. Como les digo. Lindos goles. Que van a poder disfrutar luego. Ahora agradecemos. Gracias a Manuel Velásquez. En las cámaras. Milena Redondo en los comentarios. Será hasta la próxima. Cuando nos encontremos con más fútbol. Más tarde. Sí. Más tarde. Liga San Javierina. En este caso correspondiente a la zona A. El Internacional. Defensor de San Antonio. Mañana domingo. Tempranito. A las 10 y media. Vamos a estar con La Criolla. Grido. Fútbol Club. Y más tarde. Liga Berense. Huracán. Que debuta como local. Ante Deportivo Unión de Gobernador Crespo. Bueno. A ver si Huracán puede sacar un mejor resultado. Los equipos de San Javier. No le han ido bien. 6 a 2. Perdió en la primera fecha afuera contra Huracán de La Criolla. Veremos mañana qué nos espera. Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Chau, chau.